Ubicado a lo largo del cono sur de Suramérica, Chile es uno de los países más largos del mundo con 4.300 kilómetros de longitud, pero adicionalmente uno de los más angostos con una anchura promedio de solo 180 kilómetros. Sus paisajes, que van desde el desierto más árido del mundo a glaciares milenarios que aún esperan por ser descubiertos y sus costumbres tan diversas, han marcado la identidad del país y su gente. Siendo cálidos, enérgicos, cercanos y amables, los chilenos comparten el amor por su tierra, que te invita a construir vínculos más allá de las distancias. Considerado uno de los países más avanzados de Latinoamérica, es lo que lo convierte en un imán de desarrollo para sus habitantes y profesionales de todo el mundo, gracias a la solidez de su democracia, economía e instituciones. Chile recibe a los extranjeros con una mezcla de belleza natural, seguridad social, estabilidad política, creciente desarrollo humano y moderna infraestructura. Estas características en conjunto hacen que el país sea uno de los mejores destinos de América Latina para vivir. Sin embargo, a pesar de que Chile es un país con las puertas abiertas porque valoran la importancia de la migración para seguir creciendo, en los últimos años la cantidad de extranjeros, principalmente desde Venezuela, Colombia y Bolivia, que vienen a Chile en busca de mejores oportunidades, ha aumentado considerablemente, haciendo que algunas cosas cambien, y es que la crisis migratoria en el norte de Chile es una de las situaciones humanitarias más críticas que se inició en el año 2020, agudizándose en el año 2021. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Espacio Dani, lugar donde les muestro diferentes panoramas o donde hablo de diferentes temas. Yo soy Daniel Farías, para los que no me conocen, y quiero aprovechar esta primera oportunidad para invitarte entonces a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones, comentes, le des like y compartas para que así YouTube le muestre mi contenido a muchas más personas. Recuerda que todo esto es totalmente gratis, y así ayudas a que esta comunidad crezca cada día más. Así que comencemos con el video del día de hoy. Actualmente en Chile, según un estudio realizado en diciembre del año pasado, es decir, en el 2022, la comunidad extranjera asciende a un total de 1.600.000 personas, de las cuales un total de 450.000 personas son venezolanas. Esto ha ido en incremento desde el año 2010, bueno, ya por razones que todo el mundo conoce, y en el año 2018, la comunidad venezolana pasó a ser la primera comunidad extranjera en Chile, desplazando de este primer lugar a la comunidad peruana, que hasta ese momento era la primera en el país. A ver, a lo que quiero llegar con este video es que desde hace meses, semanas, días, la comunidad venezolana se ha visto manchada por personas, por compatriotas, irresponsables, inadaptados, delincuentes, que han dejado muy mal parados a los venezolanos de bien. A esos venezolanos que día a día salen a trabajar, a dar lo mejor de sí, por llevar el sustento a su hogar. Y me parece injusto que por esta minoría todos los venezolanos sean tachados como delincuentes o como malas personas, porque no es así. Siempre creo y he pensado que es malo generalizar. Bueno, amigos chilenos y de otras partes del mundo, yo como extranjero residenciado ya aquí en Chile hace siete años completamente legal, es difícil para mí como extranjero tener que entender y aceptar su molestia con respecto a nuestra comunidad debido a los acontecimientos que han sucedido últimamente. Sin embargo, con la mano en el corazón, quiero decirles que no todos los venezolanos somos así. Los venezolanos somos personas trabajadoras, somos personas honestas y bueno, creo que no debemos ser señalados por esta minoría que nos ha dejado mal parados, no solamente en Chile, sino en varios países alrededor del mundo. Nosotros, al igual que ustedes, de cierta manera nos hemos visto afectados y es porque todos somos metidos dentro del mismo saco, sin distinción, simplemente por ser venezolanos. Y quiero que sepan que al igual que ustedes, nosotros pedimos la justicia necesaria para todas aquellas personas que andan haciendo daño, delinquiendo, asesinando, que paguen con el mayor peso de la ley. Queremos también que el ingreso por pasos no habilitados sea completamente controlado, ya que bueno, desde el año 2020 esto ha ido en gran incremento y bueno, es lamentable tener que decir que desde esta fecha, desde este año para acá la situación con la delincuencia de verdad se ha visto muy fuerte. Y ojo, no quiero que piensen que estoy generalizando porque, si bien es cierto, no todos los venezolanos que se encuentran regulares en Chile son buenas personas y no todos los venezolanos que se encuentran ilegales que hayan entrado por pasos no habilitados son malas personas. Esto no es así, ya que bueno, en la viña del señor hay de todo. Y una de las cosas en las que también estamos de acuerdo todas las personas que de verdad queremos aportar y queremos hacer lo mejor en este país, es que todas las personas que no cumplen con los requisitos necesarios para entrar en el país o cumplen con los requisitos para estar en el país, lamentablemente que sean regresados a su país de origen. Y es triste y lamentable tener que decir esto, pero creo que para que la migración sea un derecho tiene que ser legal, tiene que ser responsable y porque en todo ámbito de nuestra vida para nosotros poder ejercer nuestro derecho creo que debemos también cumplir con deberes. Y bueno, uno de los deberes para poder emigrar es hacer las cosas por los conductos regulares. Así que creo que esto es sumamente importante para que las cosas puedan mejorar cada día más en el país. Y bueno, yo quise hacer este vídeo porque las últimas semanas y en los últimos días he leído en diferentes redes sociales, en mis vídeos, en los vídeos de otros colegas que hacen contenido para esta plataforma, comentarios muy despectivos y negativos. Y creo que es importante saber diferenciar el bien del mal y aprender a no generalizar porque no todas las personas son malas. La delincuencia no tiene nacionalidad. Cualquier persona puede ser un delincuente, seas venezolano, seas chileno, seas de la nacionalidad que seas. Así que yo creo que es importante saber diferenciar las cosas porque hay muchas personas que día a día salen a trabajar, a dar lo mejor de sí para llevar el sustento a su hogar, no solamente aquí en Chile, sino también poder ayudar a su familia en Venezuela, la razón por la que decidieron emigrar. A ver, yo en particular estoy muy agradecido con este país que me abrió las puertas en el año 2016 y que desde entonces he conocido chilenos que se han convertido en grandes amigos y estoy de verdad muy agradecido porque en este país he hecho y he logrado cosas que tal vez en mi país no se me fuese sido posible hacerlas. Este es un vídeo bastante corto y con esto finalizo. Espero que se hayan quedado hasta esta parte, que les haya gustado, que hayan podido entender que no todas las personas son malas. Quiero que entonces se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like, compartan el vídeo para que YouTube se los muestre a muchas más personas y lo más importante, comentar. Dejen más saber en los comentarios qué opinan sobre este vídeo, qué opinan sobre la inmigración, qué opinan sobre los venezolanos. ¿Has conocido a un venezolano o a cualquier otro extranjero? ¿Cómo te llevas con él? ¿Qué piensas de ellos? Ojo, siempre desde el respeto. Creo que desde el respeto se puede lograr cualquier cosa. Así que bueno, los voy a estar leyendo. El vídeo ha finalizado. Nos vemos entonces próximamente.